El compás de la banda, tierra instrumental del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. Rindenores ante la autoridad, la primera compañía, Bomba 27 de diciembre del Cuerpo de Bomberos de San Ejero. Rindenores ante la autoridad, la segunda compañía, el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Bomba Caminos Internacionales. Rindenores frente a las autoridades, el Cuerpo de Bomberos de San Felipe, fundado el 11 de marzo de 1883, a cargo de teniendo el segundo Nicolás Puseo.